Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy te estaré mostrando un precioso apartamento en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Sí, como oyen, me encuentro en la avenida Magilla Rodríguez. Esto pertenece al municipio de Ojo Ture y estaremos visitando un precioso apartamento. Nos encontramos a tan solo dos cuadras de la conocida avenida Santa Catalina y a cuadros de Mónaco. Y bueno, como les dije anteriormente, en Magilla Rodríguez, que es también muy conocido aquí en La Habana. Vamos a empezar. Aquí nos encontramos en el portal. Miren qué amplitud tiene. Déjenme decirles que nos encontramos, que no lo dije anteriormente, en la víbora residencial. Vamos ahora a pasar hacia la sala del apartamento. Miren qué espacio más amplio tenemos aquí. Todo esto que están mirando es la sala nada más. Déjenme decirles que el apartamento se compone por sala, comedor, cocina, tres habitaciones, baño, terraza, patio de servicio y portal. Dicho esto, vamos entonces a comenzar. Aquí tenemos una puerta que es de la primera habitación. Vamos a pasar. Vemos el espacio que tiene la habitación. Está vacía, así que se puede apreciar mejor en su espacio. Tenemos dos ventanas. Podemos apreciar que tiene un clóset bastante grande. Y bueno, vamos a seguir. Aquí ahora vamos a pasar a ver las otras dos habitaciones y el baño. Tenemos un pasillo. Esta primera puerta nos lleva a la segunda habitación. Miren qué espacios más amplios tiene esta habitación. Tiene un clóset de madera muy grande. Muy buen espacio. Vamos a ver ahora la tercera habitación. Miren qué amplia es esta habitación que tiene dos camas y aún así se ve el espacio. Igual cuenta con un clóset de madera. Igual que de la otra habitación. Espacios muy amplios. Vamos entonces a pasar a ver el baño de la casa. Les digo que este baño tiene ducha de agua caliente. Miren qué buena está la ducha de este apartamento. Y bueno, ahora les voy a mostrar una parte de la casa que a mí me gustó mucho. Ya verán esto que está aquí. Esta es la terraza de la casa. Miren qué bonito es este espacio. Qué amplio. Y esta terraza tiene vista hacia Maguilla Rodríguez. Miren qué vista más bonita tenemos aquí. Aquí uno se puede sentar por las tardes a leerse un libro. Les quiero comentar que a pesar de estar en una avenida, aquí hay mucha tranquilidad. Es una zona muy, muy tranquila. No hay ruidos. Es un lugar de verdad muy cotizado en la ciudad. Vamos a seguir. Y les voy a mostrar ahora la cocina. Miren qué cocina más bonita. Qué espacio más amplio tiene con sus gabinetes de madera. Está solejeada hasta el techo. Sus ventanas. Mucha claridad natural. Mucha luz natural. Y aquí tenemos el comedor. También muy amplio. Y aquí podemos ver que las ventanas de acá están enrejadas. Déjenme decirles que la distribución que tienen los espacios de este apartamento hacen que funcionen perfectamente bien. Y aquí por último les voy a enseñar el patio de la casa. Aquí tenemos, aquí vemos el calentador de gas que es automático. El lavadero. Aquí podemos apreciar tres tanques de agua que tiene el apartamento de reserva con instalación directa de la calle. Independiente del agua del edificio. Es decir, aquí no hay problema con el agua. Es 24 horas. También les quiero comentar que el apartamento cuenta con teléfonos fijos. Aquí lo pueden ver. Y Nautogast. Bueno, ya estamos llegando al final de este video. Espero que les haya gustado a ustedes tanto como me ha gustado a mí mostrárselo. Y vamos a lo que ustedes quieren saber. El precio de este apartamento. Está valorizado por 36 mil dólares directamente negociable con los dueños. Recuerden que en la descripción del video dejo los contactos de los dueños. Para si usted está interesado, pueda contactar directamente conmigo. Bueno, hasta un próximo video. Nos vemos pronto. Chao.